Música Hablemos del ergocarciferol Es un nutriente necesario para el funcionamiento del organismo Es un análogo de la vitamina D ¿Para qué sirve? Se indica en el tratamiento del hipoparatiroidismo Tratamiento del raquetismo refractario O raquetismo resistente a la vitamina D Y como tratamiento de la hipofosfatemia familiar Es usado como tratamiento de la deficiencia de la vitamina D Incluyendo la deficiencia de vitamina D Debido a mala absorción en los intestinos O una enfermedad hepática Y en la osteodistrofia Esta sustancia funciona al ayudar al cuerpo a usar mejor el calcio Que se encuentra en los alimentos o en los suplementos También se puede usar para tratar el calcio bajo en la sangre Debido a hipoparatiroidismo Se usa junto con la hormona paratiroidea y la calcitonina Regula la calcemia mediante el aumento de concentración plasmática de calcio y de fosfato Usado como coayudante en la prevención y tratamiento de la osteoporosis Con una ingesta adecuada de calcio y en la exposición a la luz solar Usado en ancianos y pacientes con hipoparatiroidismo Hipocalcemia por hipoparatiroidismo Y en osteomalacia por terapia anticonvulsiva prolongada Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si tiene niveles bajos de calcio y de vitamina D en la sangre Si tiene síndrome de mala absorción Problemas para absorber los alimentos O si ha tenido enfermedad hepática o renal Se debe tener precaución en caso de administración crónica Por el riesgo de hipercalcemia O calcificación vascular generalizada Nefrocalcinosis O calcificación de tejidos blandos Que puede llevar a hipertensión y a falla renal Puede ocurrir muerte con resultado de falla renal o cardiovascular Por toxicidad de vitamina D Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como piel pálida Estreñimiento Boca seca Dolor de cabeza Pérdida del apetito Sabor metálico Y malestar estomacal Algunos son más graves Avise de inmediato a su médico Como sentirse cansado Dificultad para pensar con claridad Pérdida del apetito Náuseas Vómitos Orinar con frecuencia Pérdida de peso Somnolencia Y dolor muscular Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regalarnos un me gusta